Muy bien, y obviamente noticias que tienen que ver con la actualidad, en este caso y siguiendo en materia deportiva, decíamos que va a haber sin duda alguna toda una movida que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, con la participación de la selección de Julio Olarticuechea, recordamos que en materia de AFA, para englobar todo el tema, después nos vamos a meter con el tema de la selección argentina y vamos a hablar también de la elección del nuevo técnico para la selección que tiene que ver con esto que veníamos comentando, Armando Pérez, las distintas reuniones, que ahora parece ser que San Paoli podría hacer un nuevo nexo, mientras todavía sigue esperando el hombre nuevo en el manejo de AFA, va a tratar de contactarse con Bielsa, no hay manera, Bielsa no quiere saber nada, pero bueno, insiste en tratar de contactarse. Pero hoy va a haber, se lanza el grupo Esmeralda, aquí en la ciudad de La Plata va a haber, bueno, un acto muy importante que va a englobar a distintas personalidades encabezadas, tal vez por insaurarle, por marcar Catopó y varios intendentes importantes de la provincia de Buenos Aires, y muchísimos referentes muy importantes también, que han sido diputados, senadores, y que han sido partícipes de una movida muy importante que hay en la ciudad de La Plata y que tiene que ver con la renovación del peronismo y buscar alternativas nuevas para, bueno, darle esta inyección que tanto se necesita después de la dura derrota sufrida por el peronismo. Lo tengo a Gonzalo Atanasoff en línea. Gonzalo, Walter Casamayo, ¿cómo estás? Hola, Walter, buen día, ¿cómo andás? Un placer escucharte, y bueno, hoy es un acto importante, sin duda alguna. ¿Qué es lo que va a marcar el comienzo de esta nueva etapa? A ver, me parece que marca una expectativa a futuro, fundamentalmente, ¿no? Una esperanza de poder comenzar a caminar la provincia de Buenos Aires junto a este grupo de intendentes, que son mucho más de los que vos nombraste, seguramente, pero uno siempre cuando quiere nombrar a todos puede llegar a cometer algún error, olvidarse alguno, ¿no? Son una gran cantidad de intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires que han retenido sus distritos, que son legitimados permanentemente por la voluntad popular y que se han puesto a cargar la provincia de Buenos Aires para reconstruir el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y la centralidad me parece que tiene que pasar por este grupo, por Martín Isaurralde, por Gabriel Catopoy, por Fernando Gray, por Mariano Cascallares, por Juanchi Zabaleta de Burlinger, por muchos intendentes de la sexta sección, por muchos intendentes también de la quinta sección electoral, que tomaron esta decisión tan importante para nosotros, para los compañeros, para los militantes, para los dirigentes, que estábamos necesitando escuchar una palabra, escuchar que se está poniendo en marcha una organización del peronismo y tomaron la decisión también de comenzar aquí en la ciudad de La Plata, de la primera sección para bajar, para visitar y para recorrer, sea la capital de la provincia de Buenos Aires. Nos encomendaron a Valeria Mendolara y a mí un poco darle un marco organizativo y así va a ser una reunión con dirigentes para poder intercambiar opiniones, para poder charlar, conversar. Pero me parece que trazando una línea, ¿no? No mirando hacia atrás, sino mirando hacia el futuro, hacia lo que viene y los desafíos que tiene pendiente el peronismo por delante. Sí, es importantísimo, y lo marcabas recién, que se inicie en La Plata una ciudad en donde se perdió mal, en donde evidentemente se sintió el impacto de la derrota, tal vez en uno de los lugares donde sinceramente uno ya imaginaba que se podía perder y se podía perder por cierta desventaja, cosa que ocurrió. Y rápidamente, aquí en La Plata, por marcar nuestro eje central, digamos, todos ustedes, no quiero nombrar a alguien en particular, sino en general todos, se fueron movilizando, fueron buscando distintas vertientes, pero siempre unificados. Esto de que vos y Valeria, por ejemplo, sean hoy los organizadores y que detrás de ustedes seguramente va a haber un montón de compañeros más, me parece que es muy importante porque, de alguna manera, es como, bueno, vamos a arrancar todos juntos, después, a la hora de la verdad, se verá, en definitiva, quién va a ser el referente de la ciudad o quién va a ser el que va a intentar, por ahí, quedarse con la posibilidad de manejar el partido justicialista, pero digo, es el comienzo de varias cosas, no solamente a nivel intendente y a nivel nacional y provincial, sino también a nivel local, ¿no? Yo digo que esos lujos que se da el peronismo cuando está en el poder, que una mala mirada, una mirada diferente acerca de un punto o una cuestión, se convierte inmediatamente en una interna, ¿no? Sí. Esos lujos que se da el peronismo en el poder, nunca se los puede dar en la derrota. En la derrota tenemos que estar más unidos que nunca y me parece que eso entró en la conciencia del dirigente, no solo platense, sino el dirigente de toda la provincia de Buenos Aires y del peronismo argentino. Entonces, aquí hay que hacer los esfuerzos máximos para tratar de saldar esas viejas cuentas que tenemos y tratar de estar tomados de la mano porque lo que tenemos por delante es muy importante. Nosotros tenemos que representar a una gran cantidad de gente que nos estuvo acompañando y, fundamentalmente, tenemos que tratar de enfrentar lo que creemos que es una política brutal de la que usted, lo que creemos que está erosionando el salario de todos los argentinos, lo que creemos que vemos a la ciudad de La Plata de una manera como nunca antes la habíamos visto. Bueno, esas cosas son las que tenemos que defender. Por eso tenemos que poner por delante todo este tipo de cuestiones y eso hace que tenemos que estar juntos, que tenemos que estar unidos, abrirle los brazos a todo aquel dirigente que se quiera sumar a este espacio político y, a partir de hoy, empezar un camino que seguramente va a terminar muy bien en el 2017 y en el 2019. El otro día hablaba con De Jesús, con el intendente de la costa, y hablábamos de esto de, por ahí, inclusive, no tener que avizorar un candidato a presidente. Es decir, lo que charlábamos con Juan, y no sé si coincidirán todos o por ahí, cada uno tendrá su visión, pero es arrancar no pensando en fulanito o en menganito, es decir, no pensando en randazo, en masa, sino pensando en armar algo heterogéneo, pero a la vez homogéneo en la idea, en la matriz, y después ver si en definitiva el que va a presidir va a ser uno u otro, o si en definitiva por ahí terminan uniéndose o por ahí sale otra vertiente. Digo, es importante esto porque, de alguna manera, arrancan de abajo hacia adelante, es decir, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Claro, que es algo que por ahí últimamente se había perdido, sobre todo en los últimos años, el caudillo, o la caudilla en este caso, la mujer manejaba la historia y los demás en definitiva hacían caso, y se había perdido esto del movimiento que es tan importante en el peronismo, ¿no? Sí, no, tal cual como vos lo describís, Walter. Vos conocés el tema aparte. Esto es una lógica de construcción diferente, de abajo hacia arriba, desde los intendentes, desde la primera tercera, que aparte son los que hoy gobiernan una gran parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Y fueron legitimados y reelectos y algunos están gobernando por primera vez sus distritos y es la única referencia territorial que hoy nos queda al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Digamos, toda esa legitimidad que se han ganado también les da el derecho de salir a caminar, a construir y a recorrer la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno mira quiénes son, también ve que son buena gente, que son laburadores, que son honestos, que son grandes trabajadores y que tienen un potencial político enorme hacia adelante. Por eso yo estoy más que orgulloso de ser parte de este grupo de trabajo que hoy comienza una nueva capa en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Yo le decía a los compañeros de mi agrupación, después de la derrota, del día de la derrota del Balotage, que fue tan duro, tan angustiante, que todavía nos costó meses y meses poder salir de ese estado de depresión. Sí, sí. Ese golpe tan, pero tan duro, me parece que el hecho político más importante que se va a dar en la ciudad de La Plata durante este año, poner primera, levantar la cabeza, salir a caminar y a recorrer la ciudad de La Plata con este grupo de intendentes, que aparte de otra cosa, Walter, La improvisación que vemos nosotros en algunas áreas sensibles del gobierno, o recambiemos, es lo que seguramente nosotros debemos modificar a futuro. Estos intendentes pueden trasladarnos toda su experiencia a los dirigentes de la ciudad de La Plata, de lo que es gobernar Loma de Zamora, de lo que es gobernar Urlingan, de lo que es gobernar Esteban Echeverría, Almirante Brown, distritos muy importantes, muy calientes. Y toda esa experiencia tiene que ser una base de acumulación para que cuando en algún momento a alguno de los dirigentes del peronismo de la ciudad de La Plata le toque la oportunidad de poder conducir los destinos de la ciudad o de poder tener al frente un área sensible, no sea en el marco de esto que estamos viendo, ¿no? De prueba y error. No, claro. Bueno, no me sale, bueno, me equivoqué, digamos que sea en el marco de un antecedente de experiencia, de gestión, de trabajo, que es muy pero muy importante para hacerse cargo y ser competente cuando uno gobierna la ciudad de La Plata. Sin dudas. Un error hoy cuesta que muchísima gente pase la línea de pobreza. Hoy un error cuesta muy caro, mucho más en la provincia de Buenos Aires. Y en este caso, si hay algo que también empuja a favor y es muy importante, y me lo han dicho más de un ciudadano cuando uno charla y de política, es que no haya gente que ya está de alguna manera quemada, ¿no? Que ya ha pasado distintas etapas y que en definitiva, de última, si se quiere prender, que se prendan la cola de atrás, ¿no? Pero que no aparezca en las primeras imágenes. La gente está cansada de determinados personajes que aparecen y que en definitiva no le permiten a los que están abajo, a los que vienen luchándola, a los militantes, a aquellos que tienen muy buena imagen, como es el caso de todos ustedes, poder trascender. Así que bienvenido. Me parece que es un buen comienzo y me parece que va a marcar, sin duda alguna, un antes y un después. Y ojalá sea acompañado por mucha gente. ¿A qué hora arranca el acto? Contame para aquellos que quieran acercarse. Bueno, en realidad va a ser algo no muy masivo porque queremos en la primera etapa poder que se genere un ida y vuelta, ¿no?, entre los dirigentes para que puedan hablar, intercambiar opiniones, digamos. Es más dirigencial que otra cosa. Por eso estamos tratando de reducir un poquito el ámbito porque si no te puedes imaginar con toda la expectativa que tenemos, esto se puede llegar a desbordar y no vamos a cumplir con la esencia que finalmente tiene que tener esto, que es poder discutir acerca del futuro. Y para discutir, no solo hay que escuchar a los que vienen, sino también hay que participar, hay que levantar la mano, hay que hablar, hay que decir, hay que intercambiar ideas y opiniones y esa es la idea y el formato que queremos establecer. Una nueva forma de comunicar y como vos bien decías, de abajo hacia arriba. Exacto. Ahora los movimientos, ahora el movimiento en general y no tanto Caudillo dando vuelta que sin duda alguna le va a dar una base mucho más sustentable. Gonzalo, lo mejor. Gran abrazo, un beso a Valeria y que sea un éxito el acto. Que sigas bien. Igualmente. Gracias, Gonzalo. Gracias a Mario y a toda la audiencia. Cómo no.